Los pueblos del mundo se están movilizando. Los pueblos del mundo resisten día a día en Egipto y en Grecia. Se levantan en Europa y se indignan en Nueva York. Luchemos porque día a día los pueblos del mundo sigan alzando la hoja. Un humedad lo que tenemos, sino un caño, un botadero, algo que da mucha tristeza. Todas las personas hemos perdido el horizonte de lo que es el cuidado ambiental, la protección de nuestros animales, de nuestras plantas. Y lo hemos convertido tan fácilmente en un botadero. Allí botamos nuestras basuras, nuestros desechos, los escombros, todo lo que sale de construcción sin ningún miramiento de ninguna naturaleza. Es muy triste el cambio tan rápido y dramático que ha tenido nuestra suba, que era un paisaje muy hermoso. Y sí, es muy cierto, o sea, el relato que nos cuenta nuestra invitada el día de hoy muestra inclusive como algunas bandas y como nosotros vemos nuestro ambiente que parece algo hermoso y lo resultan construyendo muchas cosas ahí y pensamos muchas veces que ese es como el desarrollo para nosotros y lo que estamos haciendo es como destruir la tierra. Es algo muy triste porque después nosotros no vamos a poder reconstruir o recrear nuestra naturaleza como estaba en un tiempo. Y pues, ya viendo lo que ha sucedido con este humedal, quisiera preguntarles, digamos, a nuestros invitados, ahorita qué se está haciendo o qué se está intentando llevar a cabo o todo sigue igual y cada vez se va dañando más este humedal. A mí me gustaría contar primero un poco algo también que tiene que ver con la historia de los humedales, que me pareció a lo que dice la señora Isabel. Es, hace apenas 30, 35 años, que no es mucho tiempo en la historia, Bogotá tenía más de 50.000 hectáreas de humedales y para el momento actual tenemos menos de 600 hectáreas, quiere decir que la destrucción ha sido terrible. Y esa destrucción ha sido causada por las políticas económicas del capitalismo que es la urbanización y el deseo de ganar dinero. Y en esto han sido culpables muchos, pero uno al que más atinaría en culpar es al que supuestamente había de los cuidado. Y según la legislación colombiana, quien debe cuidar los humedales es la empresa de producto alcantarillado de Bogotá. Luego es directamente uno de los culpables de la destrucción de los humedales en Bogotá. Y se ha hecho para hacer obras muy importantes que para el desarrollo de Bogotá pueden haber sido significativas, pero al día de hoy nos damos cuenta del daño ambiental. Digamos, la construcción del aeropuerto internal Dorado es una obra muy importante para el desarrollo del país y de Bogotá, pero fue hecha en un humedal. La Autopista Norte es una calle muy importante, es una línea muy importante para el desarrollo de Bogotá y de Colombia, pero fue hecha rompiendo un humedal. Y así, todos los grandes humedales que tenía Bogotá se han destruido por la urbanización. Y en eso, pues no es ajeno el brazo de humedal Juan Amarillo, aunque nos estamos... el brazo de humedal Juan Amarillo no tiene sino 250 hectáreas. El punto que nosotros estamos tratando de recuperar con la comunidad es apenas un porcentaje pequeño de ese humedal, que es el brazo de humedal. ¿Y por qué el brazo? Pues porque es un sitio que está supremamente habitado. Lo circundan más de 10 barrios. Hay 4 entidades públicas que reúnen a más de 6.000, 7.000 estudiantes. Y ellos son directamente afectados por las problemáticas que ha resultado por el abandono total que ha tenido el brazo de humedal. Y una pregunta que usted hacía, y que cuáles son los problemas, y aprovecho en este momento para decirlo, ¿no? O sea, el problema fundamental no es realmente el abandono del humedal, sino las causas secundarias que traen el dicho abandono. Uno, pues eso es obviamente el daño ambiental como tal. Ya no existe fauna en este brazo de humedal, no existe fauna típica de un humedal. Y la flora también ya está desapareciendo. Por un lado eso. Por otro, el daño social es inmenso, porque estos humedales con su vegetación se han convertido en sitios de guaridas para habitar los habitantes de la calle. Nosotros tenemos un gran problema en el brazo de la humedal, porque ese es un sitio donde viven personas, donde viven, pasan sus noches ahí como su sitio de habitación. Y eso trae consecuencias, obviamente, y es el tema de la inseguridad. Muchas de estas personas, que por la situación económica del país terminan en la pobreza y en la indigencia, muchos tienen que sobrevivir. Y sobreviven de muchas formas, normalmente de manera ilegal. Algunos se meten en el microtráfico, que no es un problema únicamente de Bogotá ni del brazo de humedal, es un problema nacional, pero que allí se nota de una manera bastante notoria. Algunos viven de robar y atracar, y este es un sitio que se ha convertido en un lugar muy normal para que la gente la estén atracando en las horas después de las 6 de la tarde. Y consecuencias, digamos, de tipo natural. Una de las cosas graves de este brazo de humedal es que la cantidad de aguas negras que llegan ahí han aumentado el nivel del agua y este es un sector que se desborda e inunda a varias cuadras del sector. Nosotros tenemos unos videos colgados en YouTube que los pueden buscar con el nombre de inundación brazo de humedal y las personas se pueden dar cuenta ahí de lo terrible y catastrófico que son las consecuencias que tiene esta inundación. Y así sucesivamente, muchísimos problemas que trae el abandono de este brazo de humedal. No, sí, de hecho yo estuve pasando por su página ya que iba a dirigir este programa y empecé a ver unas problemáticas que mostraban ahí, unos videos. Y realmente es impactante, es muy triste, impactante lo que muestran ahí. Porque es como si uno dejara a la madre tierra a un lado y le importará cómo sacar provecho y qué paso no importa. Y aparte de eso, aparte del daño ambiental que estamos causando también después empiezan a afectar factores sociales como puede ser la inundación, como usted lo decía, la inseguridad. Y pues es muy triste que un sitio que, digamos, hace unos 20, 30 años era muy bonito hoy se encuentre en ese estado. No, entonces es triste e inclusive no solamente sucede con este humedal, sino también con varios y poco a poco así vamos a perder los pocos humedales que hay aquí en Bogotá y a ese paso vamos a perder mucha fauna y flora. Lo que pasa es que como de todas maneras la conciencia ambiental tampoco es muy antigua en este país, es muy reciente. Solo hasta ahora es que nos estamos concientizando de la importancia de rescatar la naturaleza y reconocer el daño que se le ha hecho. Precisamente nosotros como comunidad creamos el Comité Cívico Ambiental de la Sumedad con la idea de recuperarlo y nace con el interés de aprovechar un trabajo que han hecho muchas personas ahí. Ese problema ha sido tratado por la comunidad hace más de 20 años y ellos han luchado muchísimo de diferentes maneras con las entidades que son responsables de este problema y de alguna manera los han tomado el pelo. Lo que pasa es que esta alcaldía, la alcaldía de Petro, pues gira en torno a un tema que es fundamental para nosotros. Si uno lee el plan de desarrollo distrital, uno encuentra que Petro lo que pretende es que la Bogotá humana gire en torno al agua y en torno a lo ambiental. Entonces nosotros vimos ahí un espacio y una oportunidad de exigir que si la alcaldía va a girar en torno a eso, entonces aquí hay una oportunidad de concretar esas políticas que pretende la alcaldía y de paso solucionar una problemática que está afectando a una inmensa cantidad de población. No olvidemos, y para que lo sepan los oyentes, que el barrio del Rincón es uno de los más poblados y más densos de Colombia. Solamente es superado por el barrio Patio Bonito. En algunas estadísticas dicen que la densidad del Rincón es igual a la de Manhattan en Nueva York. Solo que Manhattan tiene edificios para arriba y aquí todo el mundo está amontonado y sin sitios verdes para el esparcimiento con la naturaleza de la población. Por eso es que nosotros estamos luchando con esto y en este momento nosotros tenemos unas mesas de trabajo que estamos haciendo. Nosotros nos estamos sentando, la comunidad con el acueducto, con el IDU, con la Secretaría de Ambiente, con la alcaldía local y estamos avanzando lentamente, pero estamos avanzando. Es decir, ya hay unas posibles soluciones, es muy difícil poner a todo el mundo de acuerdo en lo que se pretende, pero lo más difícil es conseguir el dinero y la financiación porque esas obras de recuperación del brazo y de la humedad, y eso que solamente estamos hablando del brazo, no del humedad Juan Amarillo, esas obras requieren muchísima inversión y una de las disculpas que siempre tienen las entidades distritales cuando tratan de solucionar problemas de la comunidad, es que no hay dinero. Y con esa disculpa, entonces, por eso es que muchas veces no se arregla nada, pero el dinero sí existe. Mire, le voy a contar esto. El acueducto hace unos contratos para hacer un mantenimiento y un cuidado de los humedales en Bogotá. Para el solo año 2012-2013, se giraron 16 mil millones de pesos para cuidar los 10, 11 humedales que tiene Bogotá. Al brazo Juan Amarillo le correspondió una cifra, al brazo no, perdón, a todo el humedal Juan Amarillo le correspondió una cifra cercana a los 900 millones de pesos para cuidarlo, en 10 meses. Y las entidades que lo cuidan, pues, en su contrato, es figurónicamente, pues, estar pendiente, podar, hacer un... contar cuántos árboles hay, calificarlos, fotografías de los animalitos que hayan, plantas, pajaritos, bueno, todo lo que tiene que ver con fauna y con flora. Pero ese contrato, por ejemplo, se acabó este mes. A principios del mes de octubre, a finales del mes de septiembre, se acabó ese contrato. Ahoritica no se van a firmar contratos, sino hasta cuando pase la ley de garantías, o sea, hasta después de elecciones, quiere decir que este humedal Juan Amarillo en este momento está a las manos de Dios. No hay quien lo cuide, no hay quien lo vigile, porque, digamos, no hay un responsable de eso, y eso es supremamente grave, porque eso significa que se nos va a llenar de más de basura, que los carreteros van a seguir botando los escombros ahí, y que más gente va a terminar viviendo dentro de ellos, y muchas cosas más. Bueno, para hacer una pausa, pues, si le parece a los invitados, vamos con una canción, retornamos con el tema rápidamente, hablamos un poquito del comité, y de pronto hablamos sobre una lectura que encontré en internet para dar una pequeña opinión. Entonces, vamos con la siguiente canción, que es de una banda francesa llamada Gojira. ¿Para ti vale más el oro de Santurbán que el agua para las próximas generaciones? Hace un año, el pueblo santandereano se movilizó contra el saqueo minero en el páramo de Santurbán. Ven y alza la voz al igual que ellos lo hicieron aquí en los 88.4 FM. Sino de blanco entero y con las él fue el trajero. ¡Gracias! 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 Los muros se deben seguir pintando. Así Diego Felipe Becerra no esté. Y nosotros seguiremos alzando la voz desde los micrófonos de esta frecuencia 88.4 FM. En la esquina de palos vamos a estar. Mándanos cara dura. Y sólo míralos y pasa ligero. Esta la chica es toda locura. ¡Gracias! Bueno, teníamos la canción de Gojira, una banda de groove metal francesa. Como del año 2000, 2001, uno de los integrantes estuvo acompañando, si más no estoy, en un proyecto de uno de los grandes de esta música más cabalera con Igor Calavera, su hermano. Y tenían este mismo género. Lo que identifica mucho esta banda es que también tienen letras que hablan sobre el medioambiente y pues por eso quise traerla para el día de hoy, aprovechando la temática que teníamos y pues los invitados que vinieron. Bueno, pues continuamos con esta problemática y quería que de pronto nos ampliaran un poquito más la información sobre el comité cívico, más o menos de pronto en qué consiste, cómo son los integrantes, quiénes pueden estar en ese comité y esa sería la pregunta. El comité nace a raíz de que varios presidentes de juntas de acción comunal habían estado peleando con las entidades para solucionar este problema. Entonces la idea era hacer, digamos, un colectivo que fuera un poco más amplio, que no solamente involucrara a los presidentes de juntas de acción comunal, que son los que generalmente pelean por la comunidad, sino que además de ellos fueran y estuvieran integrando las personas que generalmente están interesadas y quieren para esto. El comité nace a raíz de la inauguración de un Día Mundial del Agua. Ese día se nos ocurre crear el comité, nos reunimos más de 300 personas, todos firman, estamos de acuerdo con eso, creamos unos directivos y se les da la responsabilidad de que lo representen en cualquier actividad que en el futuro vaya a resultar en la lucha por solucionar el problema del vaso de humedad. Lo interesante es que el comité tiene, digamos, por el nombre y por los integrantes y por la cantidad de personas que involucra, gente de todos los barrios, de todas las edades y de todos los intereses. Y entonces va más allá de simplemente ser una junta de acción comunal, porque incluye varias juntas de acción comunal. Y esto le ha dado, digamos, seriedad, le ha dado fuerza. Y creamos una página, que es la que ya dijimos, es brazohumedaljuanamarillo.wordpress.com Y ahí está toda la información que hemos recopilado, como son los videos, documentos que tienen que ver con el problema de los humedales, hay legislación también que tiene que ver con los humedales. Esa es una página sencilla, pero que nos permite ir plasmando lo que hemos avanzado con el comité. Ahí mismo hay una pestaña de contáctenos, donde explícitamente dice que si usted está interesado en aportar, si tiene ideas, si tiene fotografías, si tiene un sueño, si tiene algo que aportar, simplemente nos mande un correo. Nosotros acordamos una cita o lo invitamos a las reuniones que normalmente hacemos y es el espacio donde ellos pueden aportar desde su profesión, desde su interés, desde su experiencia y desde su imaginación infinita que necesitamos para poder aportar en la solución de este problema y que se llevará a feliz término entre más personas participen en esto. Es la idea más o menos. Bueno, si una pregunta, ¿cuáles son los barrios específicamente que están en la ronda de río o en el brazo del río Jonomachio? Pues, digamos que la problemática del brazo afecta a todos UBA y tiene una importancia y un impacto en todo Bogotá. Pero la pregunta suya es específica. ¿Qué barrios son? Pues hay aproximadamente unos 12 o 13 barrios. Carletos me ayudará, pero les voy a nombrar algunos. Está, digamos, El Lago, El Laguito, Corinto Sur, Corinto Norte, está Villas del Rincón, el barrio El Carmen, El Rosal, El Rosal, Aures, Aures 1, El Gloria Lara también. Son como unos 10 o 12 barrios que digamos que no son los que están directamente afectados, sino que son los que más cerca están. Pero, y que son muchísima gente. Pero mira, algo que quiero volver a recargar, que ya lo dije. Hay cuatro entidades públicas bordeando el brazo de humedad. Tenemos el Colegio Gonzalo Arango, tenemos el Colegio Álvaro Gómez Hurtado, el Colegio Nueva Colombia y el Jardín Infantil que instauró el Bienestar Social en Bogotá, el más grande y uno de los más bonitos, dicen, de América Latina. Esto ya es un impacto social inmenso porque son más de 7.000 estudiantes que sufren las consecuencias de los malos olores, de los zancudos, de la inseguridad que genera el abandono de este brazo. Bueno, en la página de Facebook del Sala Voz publicamos la página que nos comentó el invitado para que la revisen y pues si quieren contactarse ni tienen alguna idea para que les pueda aportar, pues están bienvenidos. Otro asunto, nuestro compañero Félix Armando ya se dirige a la biblioteca para el Cineforo. Entonces allá los va a estar esperando. Bueno, continuando con esto, quisiera poner una pregunta a mi compañero y a los invitados y los que quieran responder. Es que muchas veces uno piensa que como va Bogotá, al paso que va, que empiezan a construir. Incluso una vez viene una noticia que en el humedal La Conejera iban a construir unos edificios y resultaba que esa sedimentación iba a proporcionar de que los edificios empezaran a... ya no quedaran equilibrados, sino se empezaran a desformar. Inclusive eso podría formar parte para que se dañaran los dichos edificios. Entonces la cuestión es que ¿será que el desarrollo está en construir y construir y dejar a un lado la madre naturaleza? ¿O será más bien que hay que construir de acuerdo a las necesidades, pero mantener la naturaleza viva, no afectar un humedal y tener ciertos cuidados? Entonces pues esa es la pregunta o una opinión que les dejo para que opinen. Pues mire, el tema del brazo del humedal es un tema que yo creo que si lo vamos a profundizar nos da muchas visiones. Mire, la primera es esta. El brazo del humedal representa la historia de Suba. La historia de las clases populares en Suba que se ven ubicadas en la UPZ del Ricón. Si usted pone a mirar y que una de las normatividades que está vigente fue un decreto que reglamentó esa UPZ, era declarar esa zona como zona de intervención prioritaria en todo sentido. en todos los servicios sociales, en los servicios de infraestructura y todos los derechos, digamos así, que tienen la población para estar bien. ¿Qué es lo que ha pasado allá? Ha faltado conciencia ambiental y destrucción ambiental directamente por el Estado. ¿En qué sentido? Los colegios públicos que se ubican en esa zona, algunos están construidos dentro del brazo del humedal. ¿Sí? Entonces, uno le pone a mirar, ¿y quién es el responsable? Pues directamente Secretaría de Educación. O sea, aquí es directamente el Estado el que está asumiendo una actitud totalmente en contra del medio ambiente. Más o menos como por el año 2004, si no más no estoy, una rectora de un colegio de esos interpuso una acción popular por lo que estaba pasando. ¿Sí? Y a raíz de esa acción popular llegaron a un pacto de cumplimiento en el que ni el colegio construía más dentro del brazo del humedal y obligaba al acueducto para que le hiciera todas las obras de intervención relacionadas con el tema de las aguas negras. El brazo del humedal tiene en este momento muchos problemas en concreto, ¿sí? Pero el problema principal es lastimosamente la falta de infraestructura. O sea, lo que usted me está diciendo ahorita es si infraestructura a favor del desarrollo, infraestructura en contra del desarrollo y en qué sentido, mire. El rincón se construyó solo. Allá, bueno, los urbanizadores piratas y alguna que otra urbanización legalizada. Entonces, uno se pone a mirar y es directamente el Estado el que se tiene que encargar de otorgar licencias, de fijar límites para las zonas de preservación ambiental y si el Estado no cumple eso, pues fácilmente llega un gato y lotea una zona y construyen casas y vienen los desastres ambientales que pasan tanto en Medellín como en Bogotá como en toda esa clase de cosas. Y segundo es que le están metiendo presupuesto público a zonas de preservación ambiental. En este caso, construcción de colegios, ¿para qué? Para garantizar una demanda de educación que necesitaba esa zona del rincón por ser una zona prioritaria. Entonces, ha faltado lo principal y es la problemática de la zona norte del brazo del humedal. Y es que todas las aguas negras que se vierten en la gran mayoría de Suba, que está conectada por el sistema maestro de aguas negras del acueducto, lastimosamente de toda la upceta del rincón y algunas de la montaña y todo eso, lastimosamente está descargándose en el brazo del humedal. Entonces, la pelea que estamos haciendo ahí es dónde está la infraestructura del acueducto que nos garantice que... Alguna vez Edgar lo decía en una reunión de frente a una ingeniera del acueducto y le decía lo que pasa es que una cosa es lo que usted ve en el mapa pero otra cosa es el popó que se le mete a la gente de los barrios de ahí porque como llega toda esa descarga de aguas negras, eso se tranca porque llegan perros muertos, llega de todo, se desbordan hacia los barrios y pues termina metiéndoles toda esa basura o toda esa porquería lastimosamente. Entonces, una cosa es la infraestructura desbordada de urbanizadores piratas o del mismo estado y otra cosa es la infraestructura que realmente se necesita para suplir una problemática. Una problemática que afecta por lo menos con base yo creo que en los censos que se hacen al rincón es una problemática que está afectando por lo menos unas 180 mil personas porque no es solamente los 10 barrios que estamos ahí al pie que más o menos sumamos como unos 120 mil sino los barrios que están hacia la zona sur occidental de Suba que son las Carolinas, Miramar, Atenas. O sea, son una cantidad de barrios que se ven afectados. En esa acción popular, bueno, que tiene muchas cosas para mirar de fondo, ¿no? El acueducto se comprometió a que iba a identificar las redes cerradas que son las que descargan las aguas negras allá. Hace unos dos meses nos reunimos y le preguntamos directamente al encargado del acueducto ¿cuántos estudios llevan la identificación de redes cerradas para arreglar esa problemática? Él con un tono de sinceridad nos dijo no llevamos el primer estudio. Desde hace nueve años que fue esa acción popular resueltas las entidades se comprometieron. Entonces, aquí la responsabilidad principal es del Estado y que yo creo que debemos recalcar lo que dijo Edgar esta es una de las zonas, los demás habitantes de Suba ojalá se vayan y se den una vuelta al rincón los fines de semana. Es una zona militarizada. Es una zona en la que ya prácticamente se la pasan unos 100 del ESMAD, creo yo, para atender toda esa problemática que se está generando en el rincón. Hay todos los problemas que usted quiera de salud, de desempleo, de toda esa clase de cosas. Y ya el tema no pasó en microtráfico, esto ya se volvió un tema de narcotráfico. Lo que se mueve, y lastimosamente, por falta de infraestructura dentro del brazo del humedal es que la problemática nos está afectando a toda esa población. Bueno, pues yo creo que me acojo un poco a lo que dice Carlos Andrés y es muy gracioso ver porque pareciera que estuvieron fragmentando el humedal Juan Amarillo. Uno mira, por ejemplo, el A91 hacia Engativá. Eso sí tiene una infraestructura, por lo menos, pasable, lo que ya es el humedal Córdoba. Y digamos que hay que tener en cuenta que, curiosamente, eso también genera un problema social gigante. El rincón, pues el plan maestro de acueducto del rincón queda prácticamente ya en el Parque del Indio, ¿no? Que es por los lados de Sotileza, Calatrava y todos esos lugares. Y está generando casi pobreza. Y, curiosamente, eso está corriendo hacia arriba. Porque uno mira ya en la parte de Rincón Escuela, en la parte de Rincón Amberes, Rubí Japón, hay también un problema de falta de educación, curiosamente, de microtráfico. Yo, pues, de pronto alcanzo a acuderme un poco a lo que dice Carlos Andrés de narcotráfico. Muy grande. A lo que dice ya Carlos Cárdenas, yo creo que el problema no es tanto en la construcción, sino en la manera de construir. Es decir, cómo se interviene de tal manera que eso no afecte al ecosistema. Rodrigo dice muy bien en el artículo que publica en el blog de Alza la Voz, que si usted le mete cualquier cosa a ese ecosistema, se cae. Porque es que el humedal es no un pozo, sino son aguas quietas. Entonces, no tanto es el problema de la construcción, sino de qué manera se interviene ahí que no afecte a tal cosa. O sea, uno mira, por ejemplo, no sé, se me ocurre Italia, Venecia. O sea, supieron cómo construir y que, o en París, Francia, el Sena, no se les metiera ahí todos los años cuando llueve, cuando hay invierno en París. De tal manera, y aquí el problema es ese. O sea, cómo hacemos, lo mismo pasó en Tunjuelito, lo mismo pasó en eso, cómo hacemos para que eso no se convierta en un problema ni social ni ambiental, y esperamos que no tanto político. Bueno, me dejó sin palabras y estoy de acuerdo con la opinión de mi compañero Cristian. Y ya, como para finalizar, nos vamos con la última canción y luego nos despedimos. ¡Ajá tu voz! 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 Iniésus ya está bìnhándero es el Systems. Para ognitude se hacen работы, ¡Gracias! 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 Los pueblos del mundo se están movilizando, resisten día a día en Egipto y en Grecia. Se levantan en Europa y se indignan en Nueva York. Luchemos porque día a día los pueblos del mundo sigan alzando la hoja. Pío, Sam, muñeco de infidió. Pío, Sam, jugamos a matar. Pío, Sam. Pío, Sam, muñeco de infidió. Bueno, ya se nos está agotando el tiempo. Ya nos toca cerrar y pues primero que todo agradecerle a Isabel, Edgar, Carlos por habernos acompañado el día de hoy para tratar este tema. De verdad estamos muy felices de que hayan venido. Igual nosotros publicamos en la página del Facebook la página de ustedes para que nuestros oyentes entren, miren y de pronto se contacten con ustedes cualquier inquietud. No se les olvide que en este momento estamos transmitiendo una película en la biblioteca Francisco José de Caldas. Para que se peguen, estamos con el ciclo de retornar a las raíces. Los invitamos también a leer los artículos que tenemos en el blog. El artículo sobre el brazo del humedal por Rodrigo. Un artículo mío sobre la herida de Panamá. Y bueno. Bueno, finalmente una última pregunta al comité. ¿Cómo se ve actualmente la política, por lo menos ambiental, en este último, digamos, en el POT? Bueno, primero que todo, pues muchas gracias por la invitación. Y bueno, el POT que acaba de crear Petro, digamos que es un POT que debemos todos conocer porque es, desde el punto de vista ambiental, el más apropiado para defender la naturaleza en Bogotá. La exigencia de que el que construye tiene que crear sus redes de desagüe, que tiene que dejar el verde ya sea en la construcción, en otro sitio o pagando dinero, está encaminado precisamente a proteger la naturaleza. Y no nos olvidemos que el mínimo vital de agua que propone Petro es, digamos, ya el símbolo de que sí está interesado en una Bogotá, digamos, humana y ambiental. Y ya para despedirme, pues quiero volver a invitarlos a que se metan a nuestra página, brazo humedal, Juan Amarillo, wordpress.com. Y por favor, si están interesados, si ven que pueden aportar, que tienen una idea, comuníquense porque lo que necesitamos es eso, aportes de la comunidad. Muchas gracias. Carlos. No, lo último es resaltar esto. Este proceso se va a lograr solamente con organización social. O sea, el hecho de que todos esos vecinos estén alzando la voz por su brazo del humedal, yo creo que es como una iniciativa. Y ojalá el Saladoz nos acompañara en esas zonas. Nosotros le hemos hecho por él la propuesta al director del programa que, que hombre, que, que pena decirlo, pero que salgan un poco de las cuatro paredes de la emisora y nos acompañen allá. O sea, porque realmente las cosas en el brazo del humedal están subiendo de tono. O sea, no es solamente de que el problemita del medio ambiente no, sino que ya hay un conjunto de problemas particulares que están rascendiendo entre los barrios. O sea, por cosas que lastimosamente no deberían hacer, pero las cosas están como generando una mayor problemática, que hasta enemistades están generando por hechos que si van, pues les decimos que si no, pues se quedarán con la incógnita. Así cerramos nuestro programa. Ya a Carlos Andrés les respondemos. Hay dos artículos sobre el brazo del humedal en el blog de Alza la Voz. Esperamos, pues, Rodrigo se los comparto a ustedes. Y bueno, así cerramos. Dentro de ocho días también nos vemos aquí por Subalaire y seguimos, seguimos con Rastreando el Reggae. Y bueno, nos vemos dentro de ocho días. ¡Suscríbete al canal!